Javi, ¿me has dado cuenta? Esto ya es magia. ¿Qué nos traes hoy para dejarnos Bocabalats? Bueno, Bocabalats es difícil dejaros, pero yo lo intento. Tú lo consigues. Yo he traído una cosita que, como estamos en estas fechas, quiero ver que la gente lo pueda hacer en casa. Quédeme, cuentas. Eres un mago que va a decir, oye chicos, a hacerlo allí. Algo sencillo para que lo puedan hacer. El primer mago que haces. Era eso como pito con leones. Sí, sí. Siempre hay uno, o dos, o tres, o cuatro, incluso cinco, seis, si me apuras, que está en una cena, ya un poquito así, diciendo, yo voy a hacer un truco. Y lo intenta, pero no lo consigue. Y tú hoy vas a dar unas... Yo voy a dar unas pistas para que si lo quieras fabricar, lo puedas hacer. Fantástico. Vale, primero lo hago y después lo explico. Maquillaré un poco. Vale, tengo todo. Venga, cuéntanos. Vamos allá, espérate, espérate, que lo tengo aquí, que no se vea, que no se vea, que no se vea, así, así, perfecto. Vale. Sí. Un uno. Un uno. Un cuatro. Sí. Un tres y un seis. En dos caras se ve el uno, el cuatro, el tres y el seis. Está claro, ¿no? Está claro. Uno, cuatro, tres y seis, ¿está claro? Se nos da el teléfono. Ahora viene el secreto, el secreto. Mira, parece que, voy a explicar cómo se hace, ¿vale? Aunque parece que aquí haya uno, hay dos. ¿Ah? ¿Vale? Hay dos. ¿Cómo sabes? Sí. ¿Cómo se ve los malos? Cuando tapas aquí parece que haya uno. Sí. Pero cuando tapas aquí parece que haya tres. ¿Cómo jugáis? ¿Eh? ¿Has visto? ¿Estás cuenta? Y por detrás pasa lo mismo. Por detrás pasa igual. A ver. Mira. ¿Te das cuenta? Falta uno. Sí. Entonces, si tapas aquí parece que haya cuatro. Ajá. Y si tapas aquí parece que haya seis. Qué maravilla. ¿Cómo sois los malos? Está claro, ¿no? Sí, señor. Vale. ¿Qué me he liado ya? Bueno. No, a ver. Entonces, está claro. Entonces, cuando tenéis esto así, tapáis aquí y decís uno. Sí. Tapáis aquí y decís cuatro. Cuatro. Tapáis aquí y decís tres. Y decís seis. Y ya tenéis el efecto hecho. ¿Qué me estás contando? Sí, ha sido sencillo. ¿Y esto si yo lo quiero conseguir en algún sitio? ¿Con la varita mágica? Ah, cómo vamos a ponerlo. La varita mágica tiene este juego ya hecho, si no te lo haces tú. Sí, señor. Hay una cosa importante. A ver. Que nadie dibuje o que se haga solo uno, porque si no el efecto no sale. Ajá. En fin, necesita más de uno para poder hacerlo. Correcto. Es igual que si uno se hace directamente el cuatro, pues tampoco va. ¿Lo entiendes o no? Ah, espérate, espérate. A ver. Te voy a explicar. Que tampoco se haga ni el uno ni el tres. ¿Lo has entendido? Ya, ya, ya. Es que esto ya es, digamos, un poquito más de nivel, pero eso lo puede hacer cualquiera, realmente. El seis tampoco. Porque si no, taparías y siempre pasaría igual. Qué maravilla. ¿Has entendido ya, no? ¿Te has casado? Ya está. Yo sí. Por eso se seguir bien las instrucciones. ¿Cómo? Hacete cosas. Lo que es importante es que nadie, porque eso sí que nunca lo he sabido cómo se hace, es que hay gente que empieza directamente por el ocho. Eso es misterio. Al final lo hemos brindado, pero yo ya creo que veo doble. Ese es el tema. Qué maravilla. Un aplauso, amigos. Me gusta, me gusta. Pero no queda aquí la cosa, ¿no? Es que te quería contar lo que está. Tú también puedes hacer magia. Es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición. ¿Qué es lo que está pasando?